hola a todos bienvenidos soy señor francés y hoy les vamos a dar 8 tips para bravon francés también para digárselo se partí ya dejamos a los perritos ahora vamos a ver los 8 tips que les pueden permitir hablar en francés y ligarse número 1 no tener miedo creo que a veces nos da miedo hablar con personas que vienen de otro lugar la idea es pues no voy a tener un tema de conversación interesante o qué le voy a decir si los franceses vienen de otro país no de otro planeta tienen los mismos temas que todo el mundo hablan de clima de serie que está en netflix pero después tienen el problema del idioma pero el francés es parecido al español y muchos franceses hablan español sino también puede encontrar como el idioma común el inglés todo el mundo lo habla si ustedes lo hablan pues los franceses en general también lo hablan y si no pues es un problema comprenda fue fácil porque yo si hablaba español aunque ella no hablaba francés ni inglés aunque ahora está aprendiendo también el francés bueno número 2 ser directo este creo que es un poquito complicado a veces no digo que todas las personas todos los mexicanos pero creo que a muchos nos cuesta trabajo ser directos la verdad es que nos gusta hablar con rodeos todo adornado en mi opinión también creo que los franceses son más directos que los mexicanos y hacemos las cosas como los pensamos a veces y a veces sabemos que podemos ofender a las personas que vienen aquí entonces creo que hay esa conciencia de adaptarse a veces a la cultura en la cual vives pero obviamente si ustedes van en francia pues la gente no tiene esa conciencia y puede ser más difícil entonces depende también quién se adapta en función de dónde están número 3 tener la mente abierta cuando encuentras a una persona que viene de un país diferente al tuyo y que tiene otras costumbres realmente tienes que tener la mente abierta a que va a haber de todo no va a haber cosas que se te hacen bien raras o cosas que para ti son bien normales y que para la otra persona pues no sí la verdad tener problemas que nunca hubieras pensado tener por ejemplo lo de pedir de ser novios ahora no sé si ha sido un problema en nuestra relación porque creo que brinda no creo que no o sea es que lo que julia me ha contado y lo que viví además es que jamás me dije así como vamos a ser novios o algo así para mí era bueno no normal pero tampoco me causa conflicto pero sí sé que muchas personas es súper raro como de algo que pidió que fueran novios y entonces pues nunca me lo pidió así que se quedan hasta el final para ver cómo nos conocimos número 4 integrar al extranjero y no recordarle que no es de méxico a cada rato aunque es una sensación y nos gusta decir a mí en mi amigo el francés si la verdad a mí no me molesta bueno hay una dualidad de aquí porque si se siente bien ok pero también cuando empiezas a conocer a alguien que sea en amistad o en amor no quieres que cada rato diga el francés o que te tenga registrado en su celular como el francés de julian el francés va bien al principio cuando llegas a una fiesta y estás soy yo pero después cuando conoces a alguien quieres que te considere como una persona normal porque si siempre está recordando tu acento etcétera a veces te puede molestar número 5 ser curioso sin ser pesado y pues bueno aquí vamos a retomar muchas cosas sobre bromas del acento o que estás preguntándole todo el tiempo sobre cosas así es un poco similar al 4 pero también hay cosas diferentes el hecho de integrarlo es una cosa pero también puede ser curioso no hay problema creo que a los extranjeros en general cuando se interesan a su cultura no hay problema si me piden qué tipo de queso tendrían que comer o qué o si el croissant está es bueno a mí me interesa me gusta explicar si voy a una fiesta y que la gente es curioso de saber que soy francés y que hay como un chisme que no hable con la persona que me viene a ver y que me dice oye tú eres de francés me hace muy divertido pero a veces hay cosas que no me gustan por ejemplo cuando alguien me dice hola es verdad que las franceses no se bañen y huelen mal pues aquí no me hace bien la verdad ser curioso es algo pero no ser pesado el número 6 no te ofendas parece fácil pero no lo es este me toca obviamente porque yo siento que eso va ligado a también que los franceses son muy directos entonces a veces cuando te dicen las cosas pues obviamente yo lo siento como ofensa aunque a lo mejor él dice no pero es normal pero para mí no yo siempre tuve la costumbre que la gente diga ok eres susceptible pues muy bien para ti pero no importa te lo voy a hacer de todas formas de manera muy directa y es como dijimos antes los franceses somos más directos sobre todo cuando nos enojamos he visto los franceses con un carácter muy fuerte entonces las chicas incluso sí por eso entonces a veces digo no te ofendas porque yo pienso que sólo estudiar pero cuando he visto a otras parejas franco mexicanas veo la diferencia de carácter y ahí digo sí incluso las chicas tienen un buen carácter a veces hasta asustaron alguna sabreenda por súper directa siempre que damos los consejos y así obviamente también los franceses se pueden adaptar a ustedes sobre todo si viven aquí los franceses van a intentar adaptarse a la cultura si toman conciencia de esas cosas número 7 toma tus propias decisiones a veces nos gusta complacer mucho en México pero creo que algo importante es como de pues no importa no o sea tú tienes tu propia opinión tu propia decisión y pues la puedes ir diciendo de hecho creo que les gusta más como que seas independiente no o sea realmente que no solamente por complacer a las personas dejes que ellos elijan aquí voy a hablar de algo muy sensible algo que no tiene escucha buena pero bueno no voy a saber antes tenía una ex es sí antes de verán me conoció a otras hijas pero lo sabe que era mexicana también y ella siempre decía sí a todo aunque eso pues al final a mí no me gustaba tanto porque el hecho que te complacen todo el tiempo también dices hay un problema aquí porque tienes que tener una personalidad los franceses les gustan en general chicas o chicos que tienen carácter una chica que dice siempre si en francés de amor dice más le das eso tomas después tomas eso ya que después vas tomando más y más y ya no hay una relación equilibrada es una relación tóxica número 8 no creas en los estereotipos entre paréntesis románticos vimos la serie está súper polémica en mi bien parís y todos los franceses son súper románticos súper seductores entonces uno tiene la creencia de que pues son súper románticos y además cómo hablan francés el idioma del amor pues bueno enamoran a todos ok estas cosas pues al final no son verdad creo que los mexicanos hasta son más románticos que nosotros por ejemplo lo de ser novia con el globo y el pastel los franceses pues no son así los franceses ven una relación como algo moderno la chica tiene tanto poder que el hombre pero esa cosa de igualdad también quiere decir que son menos caballerosos para la visión de un francés si la mujer también es igual que tú pues es igual que tú una vez un mexicano también me contó que tenía unas clientes francesas y era guía de viaje entonces él quería abrir la carruera y tomar la maleta para ella le dijo oye pero qué haces yo sé tomar mi maleta y los ofendió por tomar su maleta y él dijo pero qué qué pasó yo qué hice esa cosa bien visto aquí en méxico no es bien visto en francia entonces pues no somos románticos al final somos más como pues al igualdad la conclusión de este punto es si quieres un novio romántico no va a ser francés que mal anda en bonus antes de contarles nuestra historia un último consejo simplemente sé tú mismo queremos decirles que al final cuando quieres ligarte a un extranjero cuando estás en una relación con un extranjero cuando tienes como amigo un extranjero cualquier sea la relación considerarlo como una persona normal porque es lo que dijimos mucho y también queda tú mismo es ya puedes adaptarte a él él se puede adaptar a ti pero también tienes que no fingir tu actitud sé cómo es yo creo que eso es lo mejor para conectar con otras personas llegaron hasta el final del vídeo espero que no han pasado todas las demás partes para escuchar el chisme les vamos a contar por fin cómo pasó la historia ahora simplemente yo iba a festejar mi cumpleaños por la tercera vez enseguida creo destruido pero iba de fiesta en un antro de la condesa si viven aquí en la ciudad de méxico se llama la pata negra eran como las dos de la mañana y obviamente la gente ya bebió ya bailó etcétera y recuerdo que yo le acercó yo estaba ahí porque estaba celebrando también el cumpleaños de una amiga la verdad no me acuerdo bien que me dijo sólo me acuerdo que cuando le pregunté como su nombre me dijo pues yo ya no pero entre el ruido y el alcohol pues no le entendía nada y mi acento y además le pregunté un buen de veces y yo como y él me decía y yo como y él me decía pues nunca le entendí la verdad es que me pidió mi teléfono se lo di cuando me mandó mensaje pues no lo tenía como bien registrado creo que nada más le había puesto la bandera de francia porque no sabía cómo se llamaba pues justamente como un consejo no hace pero bueno yo para mi versión es que un amigo mío que le gustaba mucho ir a hablar a las chicas siempre me decía mira cómo voy a hablar a chicas y me quedaba sin hablar a nadie y esta noche dije no lo voy a dejar y él pues habló a la amiga de brenda y yo mientras hablé con brenda que al final creo que él era la persona que quería hablar a mi amigo porque siempre hablaba la amiga de la persona que quería hablar es su técnica personal pero después yo hablé a brenda y después cuando empezamos a acercarnos y todo pues mi amigo me dijo pendejo y se fue lo que pasó también algo bien chistoso este esta noche es que otro chico quiso acercarse a la amiga de brenda y me acuerdo que mi amiga ya está así como de wey sálvame de este wey entonces yo estaba hablando con julia dije bueno voy al baño un cargazo la técnica era ir al baño para escaparnos del antro después le mandé mensaje a julia salí con mi amiga teníamos ampe e íbamos a ir por tacos y me mandó un mensaje para decirme oye quieres dejar todos tus amigos llegar a comer tacos y obviamente como buen francés dije no la verdad también le pregunté si tenía coche para que nos llevara por los tacos pero no tenía muy mal muy mal interesada entonces nos vimos varias veces y como lo dijimos hace un momento no quiere ser mi novia o quiere ser mi novio la verdad es que solamente dijimos ah pues estamos juntos y ahora estamos juntos esa manera de conocernos no es excepcional pero la verdad es como una relación moderna pues después de esta romántica historia romántica moderna pues nos despedimos y pues déjenos en los comentarios si tienen algunas otras ideas de cómo poder hablar con francés o con otros extranjeros y no olviden suscribir al canal darle un like al vídeo si les gustó y nos vemos para el próximo vídeo bye una última cosa tenemos un reto de 30 días diario vamos a subir un vídeo a las 12 15 así que no olvides suscribirte para verlos